Bienvenidos al espacio de entrevistas, en esta ocasión voy a platicar con un artista mexicano muy reconocido, él es Winder y nos va a platicar acerca de su música, un poquito de su vida personal y vamos a darle a esta entrevista. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, mucho gusto de platicar, de estar aquí, ahora sí que iniciando año, bueno, ya se nos pasó muy rápido enero, ya se voló, creo que todo se nos pasó demasiado rápido, pero bueno, íbamos al pasito y pues presentando una nueva canción y platicando un poquito, ¿no? Oye, esto es también pues importante para tu carrera, pero ¿qué te parece si comenzamos hablando sobre tus inicios? ¿Cuál fue la inspiración para dedicarte a la música? Híjole, pues yo creo que por bastantes lados me llegó la inspiración de la música, desde la primaria, por ahí sin querer, en las clases de música, a mi papá por allá de chiquito, de joven, le gustaba bastante la música, entonces me fue llegando por diferentes lugares y se fue acomodando todo, siempre la música estuvo junto a mi carrera y siempre la música me llevaba a cosas buenas, a nuevos amigos, valores, entonces gracias a Dios me tocó un camino muy bonito en la música, que siempre me inspiró, me dejó cosas buenas y fue lo que me dieron las ganas de siempre tenerla conmigo en mi vida, hasta la fecha, hasta el momento cuando terminé mis estudios de decir, bueno, llevo las dos carreras, pero ya le voy a dar el 100% a la música y así es como ya lo vengo haciendo por años, por algunos años y esto es lo que me ha mantenido en la música. ¿Y ya cuánto tiempo llevas de trayectoria? Híjole, pues un poquito más de 15 años, ya es un ratito ahí, o sea, como te digo, desde chiquito ha ido conmigo siempre la música, pero bueno, ya como solista, ya ahora sí que con mis discos, con las canciones, con las presentaciones, ya como con este proyecto, pues ya llevamos seis años, bueno, siete, llevamos con siete años presentándome ya como Winder, como yo solista y presentando discos, ¿no? ¿De dónde nace este nombre Winder? Pues mi apellido, ¿sabes qué? Siempre, desde la primaria se quedó el Winder, Winder y todo el mundo, bueno, unos me decían, yo te voy a decir José Luis o Luis o Pepe, mi familia me dice Pepe, pero siempre en la escuela se quedó el Winder, entonces me topaba amigos de la escuela, Winder, entonces ya se quedó el Winder y sin querer, ¿no? Así me decían todo el mundo y decidí dejarlo como mi nombre artístico. Y está padre, ¿no? Porque es algo diferente. Sí, suena diferente, entonces, digo, lo difícil ha sido como posicionarlo por ahí porque tiene un significado en inglés, entonces antes tú buscabas en Google Winder y te aparecían algunos aparatos ahí raros de videocaseteras y no sé qué, pero bueno, gracias a Dios, como hemos estado compartiendo mucha música, muchos videos, mucho contenido y bueno, entrevistas con medios como contigo, pues ya hemos hecho un ladito de eso y por ahí ya aparece más el Winder, ya me van ubicando un poquito más. Sí, que primero te veíamos en YouTube, ¿no? Con los covers como canciones de banda, de pop, hasta incluso por ahí hay un cover de Hawái con la canción de Maluma, también este, de Zoe, ¿no? Son como distintos géneros que tú los haces tuyos. Sí, me gusta bastante escoger canciones que me gustan, más que nada que me gustan, que me llega la letra o el ritmo, ¿no? Entonces los aterrizo en mi género más acústico y bueno, siempre los covers han sido parte de mi carrera, entonces me gusta compartirlos y hacer parte de mí canciones que me gustan, que me laten y así lo he hecho. Y bueno, incluso se los sigo haciendo por ahí en mi Instagram, acabo de iniciar como un apartado donde puse que los jueves iba a estar ahí compartiendo covers, así que pues yo voy a seguir como quiera compartiendo covers, aún así estoy ahorita con un nuevo disco y todo esto, ¿no? Pero yo creo que es como un apartado, ¿no? Una escapadita. Ok, ¿y qué te parece si nos compartes tus redes sociales para que las personas te sigan? Claro que sí, ahí estoy como Windermx en todas las redes sociales, también en TikTok estoy por ahí, así que yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios, recibiendo todas sus buenas vibras y bueno, también los invito a que se echen un clavado ahí a Spotify, a YouTube, estoy como Windermx y pues ahí está toda mi música, las canciones que he hecho a través de estos años y compartiéndolas para que las puedan tener consigo, con ustedes en sus playlists. Muy bien, aquí aparecieron las redes sociales, ¿y qué te parece si nos cantas un pedacito de esta canción, Cásate Conmigo, pues para que las personas también escuchen tu muy bonita voz? Claro, ahí va, la parte, la parte más bonita yo creo. Ok. Si tú te ves conmigo escribiendo esta historia, dejaras que yo te entregara lo mejor de mí, para hacerte feliz por siempre. Si tú te ves igual que yo caminando juntos, me encanta cada cosa que vivo junto a ti, y hoy que estamos aquí te pregunto, no, si crees que lo nuestro es distinto, si crees como yo en el destino, si quieres casarte conmigo. Bien, oye, qué bonita canción, yo creo que sí nos pone la piel chinita y más a las personas enamoradas. Muchísimas gracias por tu tiempo y así con esta entrevista, nosotros continuamos en nuestro día.